Se tiene un 45% de avance en la construcción del Hospital del Niño en la colonia Isabel Almanza. El presidente municipal, Toño Ochoa, es un hombre de palabra. Esperamos que se baje el recurso a tiempo para culminar con la obra de tan importante hospital que brindará atención a 17 mil niños de más de 38 colonias y fraccionamientos de la ciudad. Fue así como lo manifestó Isabel Ontiveros, regidora del PAN. Bueno, el avance del Hospital del Niño lleva más o menos un 45% de avance. Va avanzando. Comentarles que el presidente municipal es un hombre de palabra y esperemos que el recurso baje en tiempo y forma para poderle dar este término a este hospital. Y bueno, no perdamos de vista que el Hospital del Niño 450 será un hospital que va a atender a más de 17 mil infantes y aproximadamente 38 colonias y fraccionamientos cercanos al lugar. Y lo más importante que era un lugar donde no se contaba con un espacio de salud y ahora se contará. Creo que van a ser muchas las familias que van a ser beneficiadas con este nuevo hospital. Con imágenes y edición de Erat García. La reporta para Notigrán TV, Víctor Salas. La reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.